Muy buenas mi gente, acá el vikingo, de nuevo en 7 days to die, que ya tenemos acá, eh, nuestro bate en llamas, y, alguien para probarlo. Más sin más que, lo matamos a ver si hay que se prenda fuego, pero bueno. Estamos acá haciendo cositas en la casa, eh, que era exactamente lo que estaba haciendo, ah, vamos a ampliar un poquito más el jardín, eh, para plantar más cositas, así podemos multiplicar más la, la cosecha, así que, creo que voy a necesitar madera. A ver si viene el top acá, justo me agarraron, eh. No, 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 no. No, 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 no bueno creo que con esto vamos a andar bien y bueno ahí plantamos un poquito de café, té rojo, té vara de oro, un poco de aloe y un poquito más de yuca que es lo que teníamos, ya más adelante en cuanto podamos, a ver creo que puedo hacer más de calabaza ah no, 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 porque me falta, ah los lentes, ok, ok tenemos estos lentes y ahora si podemos creo que voy a sacar esta semilla de zuca, que es lo que menos me interesa de momento pero bueno, por lo menos ahí ya tenemos un par de plantitas más está muy bien ah 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 bueno, vamos a ver que ir viendo como podemos hacer los postes electrificados porque creo que no tengo la receta definitivamente no habría que ver en los vendedores a ver si lo podemos conseguir porque tampoco es que necesitemos tanto, yo creo que con unos dos dos cuatro seis sí entre seis y ocho vamos a andar bien para lo que queremos hacer bueno, puede estar bien, puede estar bien hay que estar atentos nada más para para comprarlos y ya está va a haber que estar atentos a cuando el vendedor tenga postes eléctricos va a haber que estar ahí chequeando entonces podemos poner algunos por acá y eso nos va a ayudar un montón en la horda, ¿no? porque nos va a ir frenando mientras nos vamos matando así no se nos juntan todos en la ventana enseguida y no, nos van a pasar por arriba aunque ahora ya todo de hormigón va a aguantar mucho más, ¿no? obviamente bueno, vamos a dejar esto por acá y creo que lo que voy a hacer seis mil cuando termine este hormigón voy a hacer todo esto en arena que va a ser más fácil juntar la piedra que ir a paliar la arena vamos a ir al vendedor a ver qué dice pero primero nos vamos a ir al tesoro este que tenemos acá atrás que lo venimos posponiendo hace un montón de tiempo así que vamos para allá bueno por acá estamos esto de tener la moto es una genialidad, eh llegamos enseguida a cualquier lado y a ver si lo encontramos rápido bueno, por acá lo encontramos ahora a picar muy bien a ver qué tenemos bueno, bastante plata algunos mods no está mal vamos para el vendedor a ver si respawneó la cambio, digo, las cosas que tiene en venta y después de la misión supongo y si cambio el loot así que a ver si tenemos suerte con algo bueno el esquema de esto puede estar bien porque también las vamos a usar más adelante pero por acá no tiene nada más que nos interese unas trampas de cuchilla puede estar bien vamos a comprar las dos uy, mirá que bien el esquema de las herramientas de acero esto lo voy a comprar hasta que no tengamos el taladro por lo menos con eso podemos ir más rápido con él con el pico que tenemos así que vamos a ver qué nos pide para hacerlo y nos hacemos un pico primero hay que leerlo, ¿no? ahora sí necesitamos 30 de acero hmm tenemos muy bien necesitamos las partes que también tenemos madera, cuero y cinta de embalar muy bien dos minutitos y lo tenemos vamos a fabricar otro de estos mods de fuego para ponerle al pico de acero y sacamos esto de acá y lo ponemos acá perfecto fuimos a desmontar unos autos para poder porque no teníamos gasolina para hacer el mod así que dejamos todo el resto por acá no salió otro motor más no me había fijado no me había fijado perfecto perfecto todo esto lo vendemos y ya estamos tenemos una visita señorita no se atreve a pegarme muy bien perfecto ahora con este vamos a ir mucho mejor lo que creo que vamos a hacer ante la misión vamos a ir hasta el otro vendedor a ver que tiene y bueno ya estamos acá con nuestro querido amigo a ver que tiene de nuevo algo por acá mmm mmm no que onda que tiene de nuevo para mí esto también es un esquema que tenemos que comprar si podemos me les quema las botas de acero a ver secret stage puedes caer hasta 15 metros sin sufrir daños mientras lleves 5000 lucas o sea 5000 de plata encima no sé si me interesa por el resto nada que me interese porque hice esquema de palo de acero si es el palo de acero en sí va bueno la verdad que que nos interese no tiene nada eh esto podría ser nada más pero por el resto pero por el resto nada y a ver no sé vamos a dar una vueltita por acá que la última vez mucho no no lo exploramos a ver si hay algo que que nos interese necesitamos conseguir esquemas que conseguimos el de las herramientas de acero está muy bien pero la verdad que un taladro sería lo mejor muere y 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 Como decía el frío, es un problema acá. Un oso, paseando ahí, tranquilo. La catedral, este lugar. Puede estar interesante, la verdad. Pero las librerías están todas vacías casi. Y esto se cae. Claramente. Vamos a bajar los que suban todos. Si es que vienen. Ahí vienen. Vale. Como decía, ¿no? Las librerías están todas vacías. Pero a ver. Combate urbano. Papel. Bueno, esto está bueno. Crea munición especial que se usa para romper bloques de seguridad como puertas, cajas fuertes y cámaras acorazadas. Ok. Eso está interesante. Los bates y los palos se degradan 20% más lento. Excelente. Otro más. Otro más. Y sí señor. Puedes hacer gorra, chaqueta. Bueno. Eso no me interesa. Pero esto. Excelente. Puentes con alimentación eléctrica. Bien. Mod. El arte de la minería. Agrega una pequeña oportunidad para extraer gemas raras del mineral. Excelente. Y bueno. De las lanzas que no es que me interese mucho. Pero ahí está, ¿no? A ver, la verdad. Bastante bien, ¿eh? No es que habían muchas librerías. Pero por lo menos. Nos salió. La escopeta de corredera. Que eso es algo que nos sirve muchísimo. Así que para la casa que nos vamos. Y nos vamos a hacer una. Del tirón. Bueno. Ya estamos por acá en casa. Vamos a ir dejando algunas cositas. Esto lo dejamos por acá. Esto ahí. Y ¿qué necesitamos para hacer la escopeta? A ver. Pump shotgun. Oh, shit. Necesitamos hacer 45 de acero. Y todavía no tenemos el crucible. Para poder hacer el acero en nuestra forja. Así que. No nos va a quedar otra que comprarlo. O desmontar cosas para conseguirlo. ¡Felicidades! Te olvas como los muertos. Deberías tener dinero. Este no tiene. Muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Vamos a ver si hago acá el interés. La verdad que no. A ver, acá adentro. Creo que lo había desmontado ya, pero... Ah, no, 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 no. Mira. ¿What? Hostia. Vale. No hay más. Bueno, como iba diciendo, esto creo que nos da acero 2 de acero, bueno, va a estar complicado para juntarlo todo Igual tengo que desmontar autos, necesitamos más gasolina Así que vamos a aprovechar que estamos acá Poco combustible Bueno, miren, tenemos otra más acá, está bien Los peros dulces y esto me lo llevo Gracias, lástima que no estaba rota porque si no la desmontábamos Pero bueno Tengo una caja fuerte acá adentro, eh Vamos a ver que no confío Zombies son medio traidores Y vamos a ver que hay Ah, por cierto Con los dos puntos que habíamos subido ayer Puse un punto más acá Y ya puse el último en minero 69 Por eso es que nos salió las herramientas ya de nivel 5 Pero si ganas de pico se nota la diferencia Va mucho más rápido A ver que tenemos Madre mía Y ahora nos sale una escopeta acá Madre mía Bueno, qué sé yo La vendemos y ya está No pasa nada A ver Por lo menos para hacer cacería puede estar bien Para cazar a animalito Tendremos algo más acá Oh oh Otro level que subimos ¿Viene alguien más o no? Oh Si no me quiere dejar salir No salgo y ya está Bueno, tenemos otro de estos Uno más de acero Dos más de acero Bueno, más está complicado Para juntar Todo el acero Si no va saliendo así tan poquito ¡Bien! Lo es muy bonito ¡Bien! 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 Bueno, vamos a tener que estar atentos A ver si vemos más de esos aparatitos Para sacar el acero Y si no, bueno, comprarlo No queda otra Bueno, esta escopeta es level 1 La vamos a scrapear Para que nos dé las partes Porque no vale ni la pena Esto es para vender Para vender Y tenemos el modo S Que está muy bien Para poder poner más cantidad de De balas No sé si se puede usar en la escopeta Pero bueno Probaremos No sé si se puede usar en la escopeta No sé si se puede usar en la escopeta Y otra cosa que no tenemos son setas No hemos conseguido hongos Muy mal Si no nos podríamos hacer alguna otra comida Pero bueno Vamos a hacer un par de carnes hervidas Carne cocida Y ya Va a salir del paso Está bien Bueno Vamos a ir dejando el videito por acá Mañana vamos a ver Cómo hacemos para Seguir juntando aceros Porque la verdad que Necesitamos esa escopeta Para hacer las misiones De ahora en adelante Más sabiendo Que ya nos empiezan a salir Los ferales irradiados Así que Necesitamos algo Que El trabuco Y esta escopeta doble No van a dar abasto Así que O sea Para los zombies normales Esto va bien Pero Para los demás La verdad que no Así que nada Ya saben Compartan Dejen su like Su comentario Siempre es bueno Suscríbanse al canal Si les gusta el contenido Y quieren ver más Y nos vemos en la próxima Hasta acá El vikingo